Economía en France 24 me acompaña nuevamente en el estudio Luis Méndez. Luis, muy buena noche, bienvenido otra vez. El gobierno ecuatoriano anunció que retirará a la nación de la OPEP. ¿Por qué? Esto buscando más recursos fue un anuncio realizado por el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables en una medida que se sustenten los problemas fiscales que enfrenta la nación y que, según ellos, se ve limitado para exportar más petróleo por el organismo. Ecuador es considerado como uno de los socios más pequeños dentro de la Organización de Países Productores de Petróleo con una producción que alcanza 545 mil barriles diarios, por ello que su retiro no prevé afectar los precios del petróleo a nivel mundial. Con la medida, la nación espera resolver problemas de liquidez debido a un déficit fiscal y una alta deuda externa. Desde febrero está con un programa económico tras negociar con el FMI 4.2 mil millones de dólares en ayudas. Pero para entender más sobre la decisión del gobierno ecuatoriano, más temprano conversamos con el profesor en Economía Luis Espinosa Godet. Escuchemos lo que nos dio. Este dato se puede interpretar en dos claves. Una clave económica o una clave geopolítica. La clave económica, que es como la ha presentado el gobierno, parece querer decir que, puesto que Ecuador ahora tiene un déficit fiscal, quiere producir más barriles de petróleo y pertenecer a la OPEP le produce un constreñimiento a su capacidad plena. Yo creo que esto no es tan cierto, puesto que, en realidad, Ecuador no tiene mucha más capacidad de producir barriles de petróleo a día de hoy y no creo que la OPEP sea tanta constricción teniendo en cuenta que Ecuador es un socio minoritario dentro de la OPEP. Yo más bien creo que esta hay que interpretarlo en clave geopolítica. Es decir, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un club donde no pertenece ninguna democracia plena, según el índice de Democracy Index de The Economist, y las que pertenecen suelen ser dictaduras bastante exegrables. Y Ecuador, desde el año 92, que había abandonado su membresía, hasta el año 2007, que Rafael Vicente Correa, delgado, con esa nueva geoestrategia internacional para Ecuador, que significaba incorporarlo con el ALBA, aliarse con Venezuela, aliarse con la UNASUR o aliarse con la OPEP, colocándolo en contra de las democracias occidentales capitalistas como Estados Unidos o la Unión Europea. Luis, cambiamos de información. Mercados estadounidenses cerraron en negativo tras divulgarse datos de la industria manufacturera. Y es que, según datos del Instituto para la Gestión del Abastecimiento, la industria fabril cayó a mínimos de hace 10 años durante el mes de septiembre. De acuerdo con el estudio, la caída fue de hasta un 47,8% en el mes, un dato menor al alcanzado en agosto, cuando la producción manufacturera se situó en 49,1%. Hay que aclarar que un índice bajo los 50% indica que hay contracción en esa economía. Por otro lado, los resultados reflejaron una caída en torno al índice de nuevas órdenes de industria, que según algunos analistas sostienen que ello se produce por el menor crecimiento global, lo cual ha reducido la demanda de bienes manufacturados. Por otro lado, Donald Trump criticó esta situación, manifestando que nuestros fabricantes se ven afectados negativamente por la tasa de la Reserva Federal, que es demasiado alta. Son sus peores enemigos. Así lo pronunció el jefe de Estado estadounidense a través de un mensaje en la red social Twitter. Cambiamos nuevamente de tema. En Honduras disminuyen los ingresos por exportaciones del café, Luis. Estamos hablando del quinto productor a nivel mundial y el mayor exportador de Centroamérica, cuya industria es la principal fuente de divisas de ventas por el extranjero. Datos del Instituto Hondureño del Café reflejan que la temporada que finalizó el 30 de septiembre permitió ingresos por el orden de los 950.1 millones de dólares, o sea, un 17 menos si lo comparamos con la producción del año anterior. Los datos principalmente bajos son por el precio en el mercado mundial. Hay que recordar que los principales mercados del café hondureño son Alemania, Estados Unidos, Bélgica, y el resto va a Italia, Francia, México, Canadá y Japón. Luis, el Fondo Monetario Internacional cuenta con una nueva directora gerente. Se trata de la búlgara cristalina Georgieva, quien asumió como directora de este organismo. Georgieva, quien repasará a Christine Lagarde, pronunció en su primer discurso que se encuentra motivada para trabajar por economías sólidas, aunque reconoce que está en un momento desafiante. Indicadoras, Luis. Cerraron de manera negativa en Estados Unidos por esta situación que se presentó con las industrias manufactureras. Por otro lado, en Europa también se presentaron tanto datos de la industria manufacturera como también datos del IPC a futuro, que también fueron negativos. El mercado japonés cerró con números positivos al tiempo que América Latina tuvo cierres mixtos durante la jornada. Ahora, destaca la caída del mercado peruano por la situación política que se vive en esa nación. Difícil y confusa situación política peruana. Luis, gracias. Buenas noches. Ustedes también. Gracias. Continúen con nosotros.